... Cada año aprobar dedicamos un esfuerzo importante a elaborar este informe. Estamos muy orgullosos de él, pensamos que la información es una herramienta clave para el avance del sector y nos esmeramos en hacer mejor, si cabe, cada año este documento. En cuanto a datos concretos todavía no tenemos porque es precisamente ahora el mes de enero y febrero cuando recopilamos datos de las empresas para confeccionar el informe, pero bueno, sí tenemos una impresión general de cómo ha ido el año y la verdad es que es una situación muy similar a la del año anterior, es decir, que hemos topado, hemos llegado a un punto de estancamiento que tenemos que resolver, tenemos que superar, porque además es un estancamiento doloroso porque en otros países del mundo y como media en el resto del mundo la acuicultura sigue creciendo a un ritmo invalable de entre el 7 y el 8% del volumen de producción anual, que es lo que se espera de la acuicultura y que desgraciadamente no estamos consiguiendo hacer lo mismo aquí en España por muy diferentes motivos. Tenemos trabas que son propiamente hispanas, podríamos decir, y compartimos otras con la Unión Europea. Es un problema complejo, tiene muchas, muchas facetas, pero bueno, nosotros ante un cambio de gobierno como el que se ha producido a nivel estatal en España recientemente y de comunidades autónomas hace no mucho tiempo, cuando ocurre eso es un momento de tener que volver a explicar a muchas personas la situación. Por ese motivo, de esta forma, siempre lo hacemos, pero en esta ocasión lo vamos aprendiendo, lo hacemos mejor, hemos elaborado un documento, un decálogo de puntos clave que están obstaculizando el desarrollo de un sector que por otra parte podría ir envidiosamente bien. El primero es la ley de costas. La ley de costas ha sido tremendamente restrictiva para la agricultura en España, tengamos en cuenta que la agricultura marina se realiza prácticamente siempre, no siempre, pero de alguna forma u otra es relacionada con el dominio público marítimo terrestre y la ley de costas es la que marca las reglas para la ocupación de ese espacio. Necesitamos una reforma de la ley de costas imperiosamente para la agricultura. Necesitamos no solo superar problemas del pasado, sino plantearnos ya una estrategia de ordenación de la agricultura en la costa que nos proyecta hacia el futuro. Hay otras cuestiones como la tasa de puertos. La tasa de puertos es una tasa que se paga en los puertos por el uso del espacio portuario y en ciertos puertos, en este caso de comunidades autónomas, se está empezando a exigir a la agricultura. Bueno, empezando en la comunidad valenciana, ya se lleva desde el año 2004, pero en otras comunidades como en Andalucía o en Cataluña, se está empezando a tratar la agricultura como si fuera la pesca, cosa que no es, se le está obligando al pago de una tasa desorbitada, estamos hablando del 2% del valor del producto desembarcado, no del beneficio, sino del producto, y eso es difícilmente compensable, superable. Luego hay otras cuestiones que son conocidas por muchos ciudadanos, pero nosotros sufrimos mucho porque somos una actividad muy, muy regulada, que son las trabas administrativas y la lentitud del funcionamiento de la administración en España. Eso en una actividad como la agricultura, el tener que esperar 4 o 5 años para obtener un permiso para estar andando, haya o no haya ventanilla única, porque al final da igual que haya o no, da igual ir a 5 ventanillas que en una, lo importante es que las personas que estén detrás de la ventanilla trabajen rápido y coordinadamente, no necesariamente pega, pero de una forma más ágil, y eso frena la agricultura. La verdad es que es paradójico que en una situación como la actual, en la que la inversión productiva es lo que más está necesitando del país, como una transfusión de sangre prácticamente, parece mentira que en un sector como la agricultura haya empresarios con voluntad de invertir con el dinero para invertir, con los planos, con los proyectos, con todo listo para invertir y que no puedan poner en marcha su ilusión, su proyecto, su negocio, su fuente de creación de empleo por las trabas administrativas. Eso es imperdonable en un país, en la situación en la que estamos hoy, y confiamos en que se vaya resolviendo. Y una última cuestión, que está en el decálogo, hay otras, pero evidentemente son bien, pero que aprovecho para mencionar, aunque podamos hablar un poquito más de ella, y que es un tema europeo, ya no es tanto un tema nacional, y es que no existe igualdad de oportunidades para todos los empresarios que ponen su producto en el mercado de la Unión Europea. Hay unas normas muy estrictas para los productores que realizan su producción dentro de la Unión Europea, mientras que hay unas condiciones muy muy laxas y baratas para producir fuera de la Unión Europea, en países en vía de desarrollo generalmente, pero que sin embargo pueden poner directamente sus productos en el mercado de la Unión Europea. Existe una clara falta de reciprocidad, no estamos obligados a lo mismo aquí que fuera. Y ahí voy a cuestiones como, no solo protección social de los trabajadores, o respeto y protección del medio ambiente, sino voy a cuestiones como la seguridad de ingredientes en los piensos, de la forma de tratar a los animales, en fin, una serie de cuestiones que realmente influyen en los costes de producción, y ante esta situación la pérdida de competitividad de las empresas localizadas en la Unión Europea y en España, pues es muy despavorable. La política pesquera común es del sector pesquero, lo hace la Administración Europea relacionada con el sector pesquero, lo hace el Parlamento Europeo en la parte del sector pesquero y en España, pues las administraciones que tienen que ver con el sector pesquero. Sin embargo, muchos de los problemas o de las trabas a las que se enfrenta la acuicultura deben de ir de otras administraciones diferentes. Entonces, está bien, puede contribuir a lo mejor gobernanza de la acuicultura en general, pero no es suficiente. Además de eso, la política pesquera, la Organización Común de Mercados, son normativas europeas, y si bien es cierto que la normativa europea marca mucho el día a día de las empresas de acuicultura, más la marcan las normas a nivel estatal y más todavía las normas a nivel comunidad autónoma e incluso local. Pero bueno, no es mal comienzo. Pensamos que la nueva política pesquera común es un paso adelante respecto a la anterior política pesquera común. Yo quiero retrotraerme algunos años para atrás y recordar lo que fue el primer documento importante, bien hecho a nivel europeo para la acuicultura. Y fue la revisión de la estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea del 2008. El principal cambio en esa estrategia respecto de la estrategia que venía del año 2000 al 2002 es el darle a la competitividad del sector la importancia que se merece. Anteriormente no se hacía más que machacar a la acuicultura sobre su respeto al medio ambiente, que sí verde, que sí medidas hidroambientales, que sí no sé qué, que está muy bien pero que ya estaba superado. Nosotros podemos estar muy orgullosos del comportamiento medioambiental de la acuicultura que realizamos en España y en la Unión Europea. Sin embargo, venga a insistir, venga a insistir en el tema medioambiental y el sector no salía para adelante. Y el sector no sale para adelante porque la sostenibilidad la sostiene, vale la redundancia, tres pilares. El medioambiental, que está muy bien, pienso que está superado y hay que seguir en él, pero que tenemos unas cotas de respeto medioambiental muy elevadas. El tema social, que por estar en la Unión Europea evidentemente es un pilar sólido. Y el económico. Y el económico es el que ha ido fallando y por eso la acuicultura en Europa y hoy en España está así. Entonces, por primera vez, la palabra competitividad aparece muy arriba en los títulos, en los textos de las normas europeas. No es todo, pero para nosotros ha sido un paso importante y esperamos que siga para hacer reflexionar y no solo a nivel europeo sino a nivel nacional. Yo creo que hoy, estos días hemos estado escuchando mucho la necesidad de que el medioambiente, aparte de conservarlo y preservarlo, tiene que coadyuvar en el desarrollo social y económico de las regiones. Y eso hoy en día pues suena como razonable. Ahí es donde hay mayores dificultades y que realmente las empresas nos sentimos un poco desorientados. Porque ciertamente las ecoetiquetas al final son un negocio de etiquetado en el que empresas certificadoras, empresas acreditadoras, pues tienen su pequeño negocio, está bien, es legítimo, pero intentan forzar un poco el mercado y realmente lo que debía ser una relación entre el proveedor de los peces y su cliente pues se ve alterado por exigencias de terceros sobre cómo deben estar hechos de una forma los peces. Entonces, pues ya empieza a haber ecoetiquetas para productos de la pesca, como el EBSC, como Feds of the Sea, que poco a poco van entrando también en la agricultura y realmente son muy caras, confunden a los consumidores y para nosotros agricultores suponen un lastre adicional porque la pesca sí entendemos que tiene que justificar mucho su sostenibilidad y por lo tanto estas etiquetas puede necesitarlas porque además son muy simples, va simplemente al tamaño del stock o etc. Pero cuando entra en la agricultura ya de por sí por nuestra naturaleza somos básicamente sostenibles, ¿de acuerdo? Hay cuestiones que hay que gestionar bien, pero igual que en la ganadería terrestre, exactamente igual. Pero arrastramos ese pecado original de la pesca, entre comillas, mucho respecto a la pesca, pero arrastramos ese pecado original de sostenibilidad y la confesión de los pecados es muy caro. Estas etiquetas son muy caras. Entonces, bueno, nosotros, dado los elevadísimos estándares de exigencia de control medioambiental de la agricultura dentro de la Unión Europea, o sea, las normas básicas de obligatorio cumplimiento, lo que estamos pidiendo a la Unión Europea es que todo un productor europeo que está cumpliendo con sus normas pues tenga derecho a poner una ecoetiqueta europea que diferencien claramente esos productos de los que son importados de países en vías de desarrollo. La cultura tiene un extraordinario futuro en España, no en toda Europa, no en todo el mundo. Realmente la agricultura solamente va a progresar, como decía, dice gente que sabe más que yo, solamente progresa en lugares en los que se apuesta por la agricultura. O sea, hay que tener buenas aguas, hay que tener una serie de condiciones, pero luego el país como país tiene que apostar por el sector. Y en el Mediterráneo y en Europa cada vez quedan menos países en los que haya potencial todavía para la agricultura. Hablo de países que se han quedado atrás definitivamente en el tren de la agricultura, son países como Francia, o sea, no hablo de molusos, de peces, Francia, incluso Italia, y quedan realmente como países con posibilidades en el sur de Europa. Grecia, Turquía y España. Cada uno con su situación diferente. España todavía tiene, no hemos perdido, no hemos tirado la toalla. Todavía hay buenas expectativas y grandes posibilidades para la cultura, pero hay que apostar decididamente por ello. Y una vez que se haga, pues hay posibilidad de producir mucho más pescado y unas condiciones que lo convierta realmente en una actividad muy apreciada por la sociedad. Realmente van quedando muy pocas actividades económicas, me refiero a nivel global o considerando la globalidad del mundo, lo interrelacional. Hay muy pocas actividades en las que España pueda seguir manteniendo en el futuro una ventaja competitiva sobre otros. Una es la agricultura. Entonces, tenemos que aprovechar esa venta, porque no hay muchas más.